¿Qué es el secreto? Pues me ha parecido, he descubierto un secreto que llevaba mucho tiempo buscando y ha sido el momento de encontrarlo. Además en un lugar determinado como el donde hemos estado y con un árbol maravilloso que también formaba parte de ese secreto. Me ha parecido perfecta porque más información habría sido excesiva porque es muy profunda. Además, bueno, quería agradecer alquimia porque si es alquimia esto nunca se hubiera podido hacer. Creo que es el núcleo importante. Ese equilibrio es necesario, entonces si nos hubieran dado mucha más formación nunca hubiéramos podido llegar a asimilar tanto y no lo puedes luego transmitir ni sentir tú misma. Creo que hay que hacer más etapas en este camino y este me ha parecido perfecto. La formación muy bien, las formadoras me ha parecido que eran las personas adecuadas. Han sabido elegir esas personas que te transmitían esa enseñanza porque no es solo una enseñanza didáctica, es una enseñanza de crecimiento personal, aunque ya está muy de moda la palabra crecimiento personal, pero es real, te sorprende y yo lo que me ha encantado es poder transmitir eso a tantas mujeres que no lo conocen y va a cambiar el mundo esta situación que la mujer, como empecemos a cambiar esa mentalidad y a descubrirnos a nosotras mismas, va a cambiar el mundo. Tenemos que colaborar con la alquimia para conseguirlo entre todos. Por supuesto, lo que pasa es que para llegar a eso tengo primero que terminar esa formación interior, ese camino y una vez que lo termine es cuando lo haré. Porque cuando quieres enseñar algo o quieres transmitir algo lo tienes que tener muy interiorizado y muy perfeccionado y hay que explicarlo muy bien.